Sobre todo lo que importa es que es una persona, a pesar de eso, sigue manteniendo los pies en la tierra. Es una persona muy generosa, como anteriormente lo escuchamos. Es una persona que se da, sin embargo, a pesar de ser una persona sencilla, generosa, sabe marcar sus límites. Es una personalidad muy fuerte que marca sus límites cuando dice asamblea, ¿no? Bueno, Osby y yo tuvimos la oportunidad de conocernos ayer. Nos encontramos en la Ciudad de México, yo fui a hacer algunas cosas. Y nos encontramos de camino hacia acá, nos encontramos ahí, pues cercano a la zona de Santa Bónica, ¿verdad? Y cerca del satélite. Y bueno, pues fue para mí un viaje muy interesante porque creo que las personas que nos rodean en nuestra existencia también representan...